Otro integrante de la familia Villatoro Cano está hoy tras las rejas. Se trata de un hermano del presunto capo de la droga, Guayocano, vinculado a la masacre de nueve policías en Quetzaltenango. En un puesto de registro de elementos de la Fuerza de Tarea Chortí de la Policía Nacional Civil, ubicado en el kilómetro 98 Ruta del Atlántico, aldea El Palmo, San Agustín, Acasahuastelán, El Progreso. Según las autoridades, capturaron a Donaldo Saúl Villatoro Cano, hermano del supuesto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayocano, a quien las autoridades señalan de tráfico de drogas y de ser el autor de la masacre de Salcaja, Quetzaltenango, donde fallecieron nueve policías el 13 de junio de 2013. El detenido es requerido por el juzgado de primera instancia penal desde el pasado 19 de julio de 2013 por el delito de asociación ilícita, puesto que en las investigaciones del Ministerio Público refieren que existen los suficientes indicios para demostrar de que el sindicado colaboraba en la estructura criminal que lidera presuntamente a su hermano. Las autoridades descartaron que el vehículo en el que se conducía ocultara droga. Mientras tanto, el sindicado fue presentado en un juzgado de paz del progreso y se desconoce al cierre de nuestra edición noticiosa si será trasladado a los tribunales de justicia de la ciudad capital.